Fin y Jake En un lejano lugar, dos amigos se conocieron sin más. Ellos dos son como hermanos, que salvan a todos los humanos. Un día se les ocurrió hacer un megabocata, para que no se les escapara su gata. La gata no se les escapó y Fin muy feliz vivió. La gata no se les ocurrió.